Estás acabado, Cabepot. ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! Eso no te lo puedo garantizar. ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman. He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero no. ¡No! ¡Tenías que ser el gran hombre! Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. No te pongas triste. Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. ¡No te pongas! El lunes El martes se bautizó El miércoles se cae Me lo encontré ahí cuando compré este sitio Y me es muy útil Gracias por ver el video